América no se intimida ante los rivales centroamericanos, el técnico de las águilas Gustavo Matosas nos explica los motivos que provocaron que el Zapriza cometera varias faltas durante el choque de la liga de campeones de la CONCACAF y tampoco tiene inquietud por los arbitrajes del área. Entonces nosotros nos fuimos a dedicarnos a lo que nos dedicamos, a jugar, a hacer los goles y ahora acá respetando a Zapriza porque es un equipo importante de Latinoamérica, hay que ganar y pasar a la otra fase. Los últimos partidos que he visto de los equipos mexicanos contra equipos de Costa Rica en Costa Rica o mismo en la eliminatora son violentos, son violentos no sé por qué. A pesar de la goleada que le propinaron al Zapriza no se excederán en confianza para el choque de vuelta de los cuartos de final. No, 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 para resolverlo hay que ganar acá en el Azteca, no podemos permitir ningún tipo de exceso de confianza, para resolver la serie hay que ganar acá, no, 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 si queremos pasar hay que poner a todos y hay que ganar acá en el Azteca, no hay otra. Y sobre Oribe Peralta, Matosas confía plenamente en el seleccionado mexicano. Sí, no te olvides que siempre la posición del goleador es una posición por sí difícil, dura, con mucha presión, pero creo que Oribe ha estado siempre muy tranquilo, lo ha manejado muy bien, lo he mostrado que con Darwin se entiende muy bien también, así que tiene que seguir trabajando y las que le van quedando tiene que meterlas que eso le va a ir generando confianza, pero yo estoy muy satisfecho con el trabajo de él. A veces, aunque no convierta, es un jugador que apoya muchísimo en defensa, en lucha, en abrir huecos para Benedetto, así que yo estoy muy satisfecho con lo mismo.